Las mujeres solteras, a ver, ¿dónde están las mujeres solteras, esas chicas guapas que han venido solas? Las que han venido solas, las que han venido solas, levanten la mano, levanten la mano sin miedo. Las mujeres solteras que han venido solas. Muy pocas, ¿no? Muy pocas. Y ¿dónde están las...? Y asumo que la mayoría son casadas. ¿Dónde están las mujeres casadas que levanten la mano? Dios. Pero bueno. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Vacaciones para ustedes, aquí está fama. Somos fama, para mí. Con provecho, para mí, estamos en la casa. La verdad que yo viví, aunque sigo teniendo. Y aunque mucho es que pasó, y la vida no escondió, sigue vivo el sentimiento. Toda la vida traté, de ignorar como dolías. Has, además, rozmica. Porque tú, le hemos flawed. Más,âtello. Como acá es el momento. Esle más большой. Tu vida no es amor, no es el momento. Desde toda tu vida. Tú te ves, solamente te quiero hacer algo que no se diga, qué agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecís más, amores como tú. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecís más, amores como tú. Qué tal, un éxito tremendo para ustedes, un éxito muy bien, que suena, suena, suena muy bien, una rancherita, así es. Muy bien, qué tal, cómo están los amigos por ahí gozando, disfrutando, compartiendo aún de su cena, ¿verdad? Bueno, quiero aprovechar este momento del espacio, del intervalo de la música de Canción de Canción para saludar también con mucho cariño y aprecio para los papás, para los papás de Antonella. Así es, que están súper contentos y felices para el señor Marcos Tello y la señora María Elizabeth Pinillos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver. ¿Dónde están Marquitos? ¿Dónde están Marquitos? Ahí está Marquitos, muy bien. ¿Dónde está la señora María Elizabeth Pinillos? Ahí está la señora, un feliz y contento. Súpanme la verdad que la felicidad, la felicidad que hoy Antonella asume en su vida, la comparten con ustedes, la vive, lo sienten. Muy a pesar, muy a pesar de que ella ya forma su hogar, inicia ya una etapa maravillosa de matrimonio, pero ustedes sé que están ahí siempre velando por ella, preguntando, porque son ustedes los papás que dan muestras de amor a los hijos, por muy pequeños o grandes que estén. Así que un saludo muy especial para el señor Marcos y para la señora María Elizabeth, muy bien, gracias. También para los papás de Toshiro, así es, los papás de Toshiro, para el señor Alain. Juntos, 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 sus hijos.